Hola, oyentas, ¿cómo están? Si ustedes, al igual que yo, ya están en la recta final, Lea dice que son los últimos días, pero hay que ver qué decide Don Mateo. Permítame hacerles una aclaración, oyentas. Los embarazos no duran nueve meses, duran diez. Son cuarenta semanas. Te engañaron a todo el mundo de esa manera. ¿A quién es que hay que demandar? Pero son diez meses, o sea, si tú te pones a calcular yo que tengo treinta y siete semanas y si tú también tienes treinta y siete semanas, esos son nueve meses, nueve punto dos meses. ¿Entonces quién es el culpable? No, pero es que como lo han explicado, tú este tiempo no han engañado. ¿Por qué? No, es verdad. No, es cierto. Son cuarenta semanas. Si tú te pones a calcular desde tu última regla el embarazo, muchas cosas han cambiado, según lo que me explicó la doctora y lo que me ha explicado mi titita, la doctora Luna, es que ahora los parámetros han cambiado. Mientras más tiempo dure el bebé en la barriga, es mejor para él. Si los bebés llevan entre cuarenta y cuarenta y una semanas, es muy bueno. Ok, pero una vez óvulo fue fecundado, son nueve meses. Se empieza a contar diez. Pero no desde antes, porque muchas veces se cuenta desde antes de que el óvulo haya sido fecundado. Desde tu última regla, porque en ese periodo, por eso que son diez meses, porque se calcula el periodo de tu última menstruación a cuánto fue, porque no es exacto. Tú dices, ok, mi última menstruación fue tanto. Entonces, por eso es que el embarazo se calcula diez meses. Si usted, al igual que yo, tiene treinta y siete semanas, usted tiene nueve punto dos meses. Está sobregirado. No, porque cuando me pregunta cuántos meses tú tienes nueve, ¿cómo que nueve? Sí, nueve. Divide treinta y siete entre cuatro, te da nueve punto dos. Entonces. Es verdad, son cuarenta semanas, es decir, tú lo cuentas. Y un mes tiene cuatro semanas. Pero yo lo que necesito saber, ¿quién fue entonces el que decidió decir que los embarazos son nueve meses para engañar a la gente, para desesperar a las madres? Linda, linda. Cuando lleguen esos nueve meses, que ese último mes tiene que ser como eterno. Linda. Su santísima. Cuando las fotografías eran en blanco y negro, los embarazos duraban treinta y seis semanas. Ahora son más. Ahora que las fotografías son a color y digitales, los embarazos duran cuarenta. ¿Dónde te hubiera gustado embarazarte? ¿En la época de las treinta y seis o la de ahora? Hay un maco. Yo voy a hacer mi investigación profunda al respecto. Bueno, oyentas. Entonces, vamos a hablar de las que están en live. Miren, este es el libro del cual dice voy a ser madre, de ahí es que yo saco la información. Entonces dice, embarazo de treinta y siete semanas. De acuerdo a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, o sea, OMS, en esta semana se completa el ciclo del desarrollo del embarazo y empieza el periodo correspondiente al término, el cual puede extenderse hasta las cuarenta y dos semanas. O sea, que fue la OMS, linda, que estableció esto. Entonces dice, tu organismo se prepara para el parto, por lo que el sistema hormonal se activa, aumentando y disminuyendo los niveles de las sustancias que los desencadenarán. A partir de esta semana debes tener resuelto todo lo concerniente al nacimiento, porque el mismo se va a producir en cualquier momento. Casi todas las mujeres. ¿En cualquier momento quiere decir? En cualquier momento. En cualquier momento. Bueno, vamos a ver el señor Mateo cuando quiera. Entonces, casi todas las mujeres inician los preparativos desde la mitad del embarazo, pero se concentran en lo que necesite el bebé, olvidándose o dejando para último detalles tan importantes como dónde será el parto, cómo localizar al médico en caso de emergencia. ¿Lo sabemos eso? Sí. Seguimos. Plan A y plan B tan decidido ya. Sí, continúa. ¿Cuál será el pediatra que recibirá el bebé? Ya, eso lo sabemos. Sí. ¿Quién será el anestesiólogo en caso necesario? Lo sabemos. Sí. ¿Se permite la presencia de un acompañante en el área de parto? Sí. Lo sabemos. ¿Cuánto será el monto de los honorarios médicos? Eso no lo sabemos. Creo que nadie lo sabe tampoco. ¿Cuánto es el monto estimado de la clínica? Tampoco se sabe. Más o menos. Hay un aproximado. Pero yo pregunté y me dijeron que no. Pero tenemos conocimiento de cuánto cubre el seguro después de eso. Continuamos. Entonces, es importante que hables claro con tu médico, que identifiques el lugar donde te atenderá, que te explique lo que debes hacer cuando se presenten los primeros signos, que te dé los números telefónicos, dónde localizarlo en horas no laborables. ¿Cuáles son los primeros signos? De labor de parto. Ajá. ¿Cuáles son los primeros? Hay varios. ¿Adelante? Está el desprendimiento del tapón mucoso. Ajá. Pero que eso incluso puede durar muchísimo tiempo después de eso. ¡La experta importante! O sea, sí, porque con mi primita recuerdo... A mí me encanta y yo era linda. ¿Qué fue hace poco? O sea, linda. Yo de mi vida había oído el tapón, el bendito tapón. Mucoso. Pero ahora que lo mencionaba yo, ¡ah! Pero ¿sabes qué? Yo oí eso? Hace poco yo oí ese señor que se salió. Ok. Entonces, se deprendió el señor. Sí, pero eso no quiere decir que tú entres en labor de parto. No, para nada. Después de eso se puede durar hasta dos días. Hasta dos y tres días. Ajá. Muy bien. O sea, que calma, calma, calma. Que el deprendimiento de ese señor nos quiere decir... Y también... ¿Cómo se sabe que se deprendió el tapón mucoso? Ay, no sé. Porque tú te das cuenta, cuando tú vas al baño, tú te limpias, tú vas a ver una secreción mucosa, transparentosa. Algunas tienen hilos de sangre. Muy bien. Ya eso es tapón mucoso. Entonces, es el tapón mucoso, pero puede que tú no entres en labor de parto y el tapón mucoso se regenera a los tres o cuatro días. Saluden a la doctora Fonder, que no está oyendo. Hola, Doc. Hola, Doc. Mejor este. Entonces, para que usted vea, Doc, que usted me ha enseñado bien, el tapón mucoso es la barrera que protege al bebé de las infecciones. Ah, eso es muy importante. Eso es lo que hace que ahí adentro no pase absolutamente nada. Es muy importante. Entonces, ese es uno de los signos. La liberación del tapón mucoso, usted debe decirle a su médico, mire, está pasando eso. Puede que esté el tema de las contracciones. Eso va a depender del tiempo. Ahora, si usted rompe fuente, eso sí quiere decir que usted tiene que ir más rápido al médico, porque ya es evidente que el niño va para afuera, porque sin líquido amniótico el bebé no sobrevive. Ok. Ok. Mierdina, soy. Puedo ser dula. No, no, nunca tanto. Entonces, algunas parejas no se preparan económicamente para afrontar los gastos del nacimiento, porque cuentan con su seguro médico y piensan que este le cubrirá todos los gastos en que incurrirán. Sin embargo, la mayoría de los seguros... Ah, nosotras dos, pero yo aquí ni siquiera estoy participando. Un boche, le he hecho. Sí, sí, le he hecho un boche a la doctora. Son 36... 40 semanas, pero no 10 meses. No, 40 semanas. Pero no 10 meses. Bueno, pero si tú lo... A mí me preguntan meses. Ah, no, ella dijo que no. Pero yo dije, son 40 semanas. Si a mí me preguntan cuántos meses son, son 9.2 meses. ¿Dónde está el cable? Tenga, vamos por el mensaje que mandó la doctora. Vamos, vamos. Que perece, viene boche. Para estar aquí desinformando entre estas dos. Una que está embarazada y la otra que no ha estado embarazada. Yo no estoy desinformando. En mi vida, pero yo he escuchado. He visto muchas personas embarazadas. Pero es por eso que dije, se cuenta, gracias. Se cuenta por meses, o sea, se cuenta por semana, pero si te preguntan cuántos meses son, son 9.2. No, yo estoy buscando... Hay un asunto que es por días. Aquí está, yo lo voy a buscar, dice la doctora. ¿Y dónde está el cozo de esto? Eso no tiene... Ay, ¿qué tú tienes? Espérate, espérate. Reenvíelo. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué fue? Espérate. Sigue, Ámbar. Entonces, seguimos. Hablando de los seguros médicos, entonces, este le cubrirá todos los gastos que incurrirá. Sin embargo, la mayoría de los seguros establecen el pago de la diferencia por habitación, por el uso de determinado equipo e incluso por los honorarios y horarios de los médicos. Con frecuencia se presentan situaciones económicas imprevistas que pueden evitarse con solo establecer de antemano el monto de los honorarios y solicitar a la clínica un estimado de los gastos. Yo lo he solicitado muchísimas veces, me dicen que el día del parto se sabrá. Acuérdese, acuérdese. Me estoy preparando para cuando Lilian llame. No, no llame. El asunto es... Aquí está la mesión. Es que mira, a la 37 ya está... Que un mes puede tener 5 semanas. Sí, hay meses que tienen 5 semanas. Hay meses que tienen 5 domingos. Sí, señor. Por eso dije, son 40 semanas, pero si me preguntan cuántos meses son, son 9.2. No son 10 meses. Pero a mí me preguntan cuántos meses son 9.2. No, 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 no. Y aquella. No, 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 no. El punto son... A la 37 tú estás ready to go. Lo que pasa es que alguno mamá lento. Aquí está. Y esos pueden llegar hasta 42 semanas. Dale, me dice la semana. Me aviso. Perdón, perdón, perdón. Oiga lo que se ha armado aquí. Te quiero. Soyla, el embarazo dura 9 meses. Son 40 semanas. Pero se empieza a contar desde el momento de la implantación. Donde se produce el coito probablemente fecundado. Que fecunda. Razón por la cual nosotros los médicos utilizamos la fecha de última regla. Aunque ella no se embarazó con la menstruación. Pero para contar evaluamos 40 semanas. Que le estaríamos agregando esas dos semanas que hay entre la menstruación y la fecha de ovulación. Además, todos los meses no tienen la misma duración. Hay meses de 28 o 29, de 30, de 31. Y realmente confirmo el embarazo dura 9 meses o 40 semanas. Te quiero. Entonces, el boche me lo mandan a mí, que no soy la que está diciendo eso. Porque son ustedes la que están diciendo eso. Yo todo el tiempo dije lo mismo. Yo todo el tiempo. 40 semanas. A mi manera dije lo mismito que ha dicho la doctora. Lo que pasa es que ustedes no me han entendido bien. Bueno, pues continuamos. Dice, en lo adelante, el único cambio que ocurrirá en tu bebé es en el peso. Dependiendo de las condiciones de la placenta, podría continuar ganando o perdiendo peso. Tuve ese detalle, no lo sabía. Una placenta en buenas condiciones permitirá que la sangre y el oxígeno llegue al bebé con cantidad suficiente para proseguir sus desarrollos sin ningún riesgo. Lo que servirá para que aumente entre 25 y 28 gramos por día hasta el momento del parto. ¿Cómo es la cosa? Una buena placenta permite que el bebé gane entre 25 y 28 gramos por día hasta la fecha del parto. Su peso en esta semana es que aproximadamente 2,900 gramos. Comiendo, trancado y sin ejercicio. Entonces, si la placenta presenta áreas amplias de calcificación, de microinfartos o de madurez extrema, no podrá funcionar adecuadamente, provocando que el bebé tenga un déficit en su nutrición. Para confirmar su estado, habría que realizar un perfil biofísico fetal. Según tu aplicación, ¿de qué estás embarazada esta vez? Hola. Este me... Un melón. Aló. Eso es mi micro de preguntar, ¿qué fruta o vegetal de la canadóxica? Ay, que no lo oí. Ah, te voy a decir ahora mismo. Hola. Vamos a buscar. Entonces, según mi aplicación, el señorito... El don Mateo... Es... Es del tamaño de un melón de invierno. No sé qué carambolo es eso. Como no hay invierno... En inglés dice winter melón. Winter melón. ¿Qué es eso? Vamos a buscar. No tengo idea. Bueno. ¿Es del tamaño de un melón? Bueno, ya sabemos. Pero es un melón más grande. Mide 53 centímetros... Según la aplicación, debe medir 53 centímetros y pesar 3 kilogramos. Pero Mateo pasó los 3 kilogramos. Bueno. ¿Qué les parece si nos vamos un momentito? Tú ve aquí no hay de eso. ¿Qué les parece si nos vamos un momentito a publicidad? Ya nos había dicho... Ya nos había dicho, Linda, quién es la voz de Siri. Ya nos habían dado la información de que Susan Bennett es la voz del Siri de Apple. Pero hay aquí una información muy interesante. Gente nuestra, súper talentosa, en República Dominicana, nominada a los prestigiosos premios estadounidenses. Voice Arts Awards. Es una dominicana que se llama Ángeli Báez. Ella nos va a contar. A la espera de bebé.